Mi ponencia trató de trabajar, yo soy psicóloga y sexóloga, y se trató de trabajar la sexualidad en su sentido amplio, en las distintas etapas del embarazo y en el posparto. Y también cómo trabajar con las parejas, qué tener en cuenta con las parejas en relación a lo que nosotros llamamos el modelo de las 4C, que es tener en cuenta la comunicación, la cercanía, el contexto y la creatividad en la pareja. Bien, también mencionaba mucho los mitos en el embarazo, el momento de tener sexo, de tener contacto con la pareja. Sí, porque muchas veces esos mitos son los que nos frenan, y los mitos promueven estos miedos que nos frenan a poder tener una sexualidad plena, placentera y poder como desarmarlos, así que podamos trabajar en ellos y podamos disfrutarlo más. Bien, uno de los principales que seguramente es por el que pasan todas las parejas es si se lastima o no al bebé en el momento de tener relaciones sexuales. Sí, hay una cuestión anatómica, especialmente en los dos primeros trimestres del embarazo, donde realmente en una relación coital el pene no llega a donde está el bebé. Y por otro lado, yo lo que hablaba era de un montón de otras prácticas que están incluidas dentro de un encuentro sexual y que no tienen que ver con la penetración, y que esto se puede dar en cualquier momento, tanto en el embarazo como en el posparto. Bien, ¿por qué es importante que se incluya también la sexualidad en estas jornadas, también el intercambio de conocimientos? Bueno, primero para desarmar un poco de los mitos, segundo porque la sexualidad es parte de la vida y no se puede suspender porque hay un embarazo, o sea, hay que tener en cuenta ese contexto, que en este caso es o un embarazo o un nacimiento, e incluirlo para que la pareja pueda seguir sosteniendo esta parte tan importante y vincular que hace falta. Bien, y por último, ¿por qué es importante también la ESCC que está últimamente tan en discusión, tan en foco? ¿Es recomendable que se enseñe entonces a los chicos la que se dé educación sexual, a los adultos también? ¿Es beneficioso o no como sexóloga y psicóloga también? Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental la ESCC, por un lado en todos los niveles educativos y modalidades, desde el nivel inicial en adelante, y también que se pueda trabajar, yo el año pasado di en un congreso de pediatría, hablé sobre la ESCC en el consultorio pediátrico, hoy a la tarde voy a hablar de la perspectiva de género y diversidad en la consulta obstétrica, me parece que es fundamental que tengamos en cuenta todas estas cuestiones que plantea la ESCC, y que plantea inclusive de las emociones, de los cambios corporales, de la diversidad, para que podamos saber, cuanto más sabemos, inclusive los más chiquititos se pueden defender de alguna manera, defender, no defender de un adulto que está abusando, pero sí defender hablando, y sabiendo qué está bien y qué está mal. Con lo cual para mí, la ESCC es lo que nos permite que hoy, al principio de la jornada, se hablaba de que haya menos embarazo adolescente, más conocimiento, ¿no? Digo, cuanto uno más sabe, se puede cuidar mejor, la puede pasar mejor, puede disfrutar y puede evitar determinadas situaciones desagradables. Bien, y por último, también hablábamos con un sexólogo hace un tiempo que decía lo que influye en la sexualidad, vos mencionabas también la situación económica, el estrés, el cansancio, las rutinas, ¿cómo es esto también con la llegada de un hijo? ¿El retomar esa sexualidad es parte de nuestra vida, no se puede poner en pausa? ¿Cómo también, o qué consejos le darías a quienes nos escuchan para que, bueno, tengan en cuenta y no afecte la llegada de un hijo, un embarazo, su placer, ¿no? Sí, es interesante tener en cuenta, yo hablaba del contexto como una de las cuatro C, es interesante tener este contexto en cuenta, saber que esto va a pasar, anticiparse, planificar, y también planificar, bueno, esto va a ser difícil, inclusive se puede hacer una consulta, y saber, bueno, voy a tener un bebé, voy a tener una situación de postparto, este va a ser mi contexto actual, ¿cómo lo manejo, no? Los sexólogos y las sexólogas hacemos mucha psicoeducación, o sea, justamente enseñemos para poder informar y trabajar estos temas. Yo creo que anticipándose y sabiendo que esto va a suceder, pero que podemos hacer determinadas cosas para que suceda de la mejor manera posible, es una de las alternativas.